Heladito 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 lo que pasa es que le digo como tiene que ligar, tú le dices a las niñas hola, me llamo Heladio pero mis amigos me llaman Heladito estoy para que me chupes y ya está en verano y yo, 0,5 que 2 elevado a menos 1, ¿si o no? ¿si o no? es que no respondéis, nenas y ahora menos 1 por esto es menos 3x menos 2 ¿en serio Manuel? y para que esto sea igual que esto, esto no es igual que esto otro mira que estoy caliente I'm hot ¿un noveno qué? ¿tú sabes quién es TV Wonder, Manuel? ¿quién? TV Wonder hombre, un ciego que cantaba I just got to say I love you ¿no te suena? ay, ya quedas así, ciego I just got to say ¿tú sabes en qué piso vive? en el noveno B ¿cómo te queda? ¿cómo te queda? para que esto sea esto tiene que decir igual todavía no lo ha pillado ¿no lo ha pillado ya? menos más lo ve, lo ve, lo ve lo ve, lo ve, lo ve ¿sigo? la vi copiado ¿no? y es que estáis esperando mira toda la gente que hay para que le explique no, un poquito no bueno, a ver si es verdad venga, Ladio ya sigo venga, que le voy a explicar a Gabriel, luego a Ana luego a Lucía ¿tú qué estás haciendo, hija? yo que sigo en química ajá que te cuesta ¿pero qué estás haciendo? ¿como va a leer pene también? sí, los propones ¿los qué? ahora, ahora, ahora te lo explico ¿eh? a las dos a ti, ¿no? tú estás trabajando ya estás haciendo historia con la calculadora no, al final no lo he hecho he hecho otra vez un mágico ¿pues sigue? no tiene el libro ¿pues sigue? ya, por qué yo tampoco los entendía que no, chiquillo que iba a hacer fobia Manuel, Ladio, ya, hijo menos más venga, a Lucía le vamos a enseñar pene ahora y ya tú verás lo contenta que se va a poner cuando se entere y a Ale también porque Ale con el pene tampoco sí el pene y luego la zeta y la 4 es 2 elevado a 2 ¿sí o no? sí con lo fácil que es y ahora me queda 2x más 2 aquí 2x más 2 ¿no? 2x ¿vale? y aquí x más 2 y esto se resta y queda 2x menos x x y 2 menos 2 0 y queda 2 elevado a x igual a 166 y esto hay que hacerlo con la calculadora ¿vale? al logaritmo en base 2 de 166 ¿vale? ¿ok? Ladio, ¿qué es? y este hay que hacerlo con la calculadora también porque te dan 5 millones 764.861 que si me tocará a mí eso en euros iba a mandar donde yo sé pero tú coges esto y esto es 7 elevado a algo tú coges venga otro Manuel